Para decender lo de Dios nacido, el ejemplo de Sevilla niña, la vida no hay tanca del Sánchez de Iguán, un corazón que late, llenando Sevilla, llevando los morandas por siempre a la mar. Y es por eso que hoy me invoete, Sevillita se le hagan a la muerte, a brindar la presunta orgullosa de ver a Sevilla en el Sánchez de Iguán. Y Sevilla, 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 aquí he estado contigo, Sevilla, compartiendo la gloria entre el mundo, orgullo, el mundo de nuestra ciudad. ¡Gracias!